La Facultad de Psicología inauguró un servicio especializado en atención de la población afrodescendiente con foco en racismo y xenofobia. Es para quienes viven en alguno de los 18 barrios del municipio B. La Facultad tomó la iniciativa tras los planteos del municipio B y de colectivos afrodescendientes. Tres profesionales están a cargo del servicio especializado en traumas de carácter racial. Parte de esta iniciativa es tener la capacidad de responder una necesidad específica, reconocer que existe, reconocer una demanda y atenderla, pero no de una perspectiva de padecimiento individual, sino entendiendo las causas estructurales de ese padecimiento. Hay dos tipos como de componentes, uno clínico, allí hay tres prestaciones que son la psicoterapia focal individual para personas afrodescendientes. Después está la consulta de orientación psicológica, que es de una instancia única, y la consulta de asesoramiento, que puede ser legal y o técnico a personas afro, a sus familias y a instituciones, a equipos que están interviniendo con personas de la comunidad afrodescendiente. El otro componente del servicio es social comunitario, organizará talleres en los barrios del municipio B, en espacios como los que tienen las comparsas, y dará también talleres en liceos para prevenir e identificar situaciones de racismo y xenofobia, para atenderse en el servicio. Hay que dirigirse al anexo de la Facultad de Psicología en la calle Mercedes, al municipio o a organizaciones afro de la zona.